Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. El día de hoy les quiero mostrar mi nueva adquisición. Es una Scadous Multiflorus, también conocido como bola de fuego, flama, flor de fuego, rueda catalina, flor de sangre, todo esto pues en honor a su hermosa flor. Esta plantita principalmente fue nombrada por Rafinesque, quien dijo un verglor al verla. Esto significa un velaglorioso, sin embargo, sea, que es parte de su nombre etimológico, significa oscuro. Entonces es un poquito confuso el nombre científico porque pues de oscura no tiene nada. Es una planta bulbosa de África del Sur, es venenosa pues tiene alcaloides tóxicos y su veneno se usa para flechas en lugares como Camerún, Angola, República Centroafricana, Guinea y Nigeria. La bombilla, que es esta partecita, es usada para tratar la hidropecia, sarna y para curar algunas heridas, además de tratar algunos problemas con tos, gastrointestinales, etc. No me queda como muy claro después de investigar acerca de esta hermosa planta porque para curar problemas gastrointestinales no entiendo cómo, pues es una planta venenosa. Principalmente hay nueve especies de Skadux en donde son plantas rizomatosas que pertenecen a la familia amarilla Dakar. Florecen durante principalmente finales de verano y principios de otoño. Posteriormente se forma un tallo corto y en donde se pierden todos sus órganos, es decir, todas estas partecitas se van perdiendo. Se llaman órganos aéreos en invierno, generalmente los pierde, o en ocasiones en otoño. Las hojas principalmente forman un cilindro, como lo podrán ver, que luego abrirá para hacer una forma redonda y ovalada. Por aquí podemos ver una partecita donde se ve lo verde. Miren, déjenme ver si se puede acercar. Esta parte se forma inicialmente en la planta para posteriormente ir formando su forma cilíndrica. Las flores que generalmente son polinizadas forman un fruto globoso, como lo pueden ver, o vaya, que se hace roja al madurar. Generalmente es como un color rojo, naranja y en ocasiones un poquito amarillo, de donde van saliendo algunas tallitos que se ven en la parte de abajo, no sé si la puedan ver, que son de color verde, para posteriormente ir creciendo y abrir para ir formando nuestras vallas de color rojo o naranja. Estas plantas generalmente son de riego controlado, hay que protegerla de temperaturas bajas, requiere al menos entre 4 y 6 horas de luz solar directa. Hay que recordar que hay que evitar que el sol es del del mediodía porque las quema. El sol del mediodía, pues acuérdense que es el más intenso y puede quemar a nuestra hermosa planta. Esta planta es ideal y se desarrolla en zonas tropicales en donde hay inviernos suaves, entonces si nosotros la elegimos que es lo ideal para tenerlas en interior, al no ser un país en donde hay demasiado calor, pues tenemos que protegerlas en los inviernos. Entonces, en invierno forzosamente tiene que estar dentro de casa. El sustrato es de drenaje rápido, entonces yo lo que hice fue poner un poco de perlita, arena de río, tierra de hoja y un poco de carbón para evitar obviamente encharcamientos y evitar humedad. El lápice del rizoma debe estar expuesto en el sustrato para evitar que se pudra, esto es, no meter esta parte por completo porque si no la podemos dañar. Principalmente hay que regar cuando es en invierno una vez por semana o una vez quincenal, dependiendo del clima en el cual ustedes se encuentren. Posteriormente una vez que brota nuestro cilindro, que se le llama infló, ¿cómo se le llama? déjenme recordar, infló, infló esencia me parece. Una vez que brota esta partecita hay que regar cada cinco días. Yo lo que les sugiero es generalmente no hacer caso de toda la información que hay en internet, sí lo podemos usar como una guía, pero finalmente hay que recordar que cada una de nuestras plantas están perfectas y las regamos cuando el sustrato está ya seco. Generalmente padece de enfermedades como la cochinilla, nematodos, recuerden los nematodos, ¿no? Una vez que llegan nuestras hermosas plantas a nuestra casa, pues hay que ponerlas un poquito en cuarentena para que no nos vayan a contaminar las demás. En mi caso que yo tengo algunas adenium y esta planta puede tener nematodos, pues hay que tener cuidado. Si no saben qué son los nematodos, hay que recordar que son unas especies como de bolitas que les pueden salir en las raíces, posteriormente van saliendo en los tallos y pues no hay forma realmente de salvarlas. Es una enfermedad bastante delicada, entonces hay que tener muchísimo cuidado. Yo en este caso, por ejemplo, yo ya le puse lo que, yo ya al momento de transplantarla, pues revisé que el bulbo venga en buenas condiciones, al igual que sus raíces. También otra de las enfermedades que puede tener son grillos, ácaros u hongos, entonces hay que tener muchísimo cuidado, hay que estarla supervisando, hay que estarla vigilando para evitar cualquier tipo de enfermedad. Para reproducir este tipo de plantas, que están hermosas, scadows multiflorus, lo que tenemos que hacer es separar los bulbos, es decir, en esta situación ya está creciendo uno chiquito, de aquí probablemente se desarrolle otro bulbo, hay que esperar a que floree y posteriormente lo que podemos hacer es sembrarlos por separado y pues así vamos a tener nuestra reproducción. Inicialmente cómo nace esta planta, generalmente es por semilla y posteriormente conforme la planta va creciendo, llegan a medir 70 centímetros de altura y se extienden hasta 110 centímetros, es decir, si esta maceta yo se la dejo que aquí se reproduzcan varias, alrededor van a ir creciendo varias de estas plantitas y pues se pueden extender, entonces probablemente en algún momento si me pega aquí con mi clima y todo, pues lo que voy a tener que hacer es cambiarla de maceta. Déjenme sus comentarios, suscríbanse a mi canal, les agradezco mucho a los que ya se suscribieron y los que me ven, esta planta, bueno, es primicia, aquí en México se empezó a poner recientemente de moda en los viveros, entonces pues no duden que la van a empezar a ver continuamente. Otra de las características de esta hermosa flor, características o curiosidades, ¿no? Es que estos pistilitos, por así llamarles, llegan a ser hasta 200 pistilitos al mismo tiempo, como podrán ver, miren, son muchísimos. La verdad es que yo en cuanto la vi me enamoré de ella, empecé a ver que aquí en algunos grupos de plantas empezaron a ofrecerla, pero al parecer traen una o dos cada mil años, entonces el día de hoy que tuve la oportunidad de visitar este, pues el vivero, pues tuve la oportunidad de comprarla y pues aquí tienen la primicia. Espero sus comentarios, contémplenla, es una planta bastante, bastante hermosa. Espero que les haya gustado el video, recuerden darme manita arriba y suscribirse al canal, que tengan bonita tarde. Para cualquier duda, comentario, no duden en escribirme, me pueden contactar directamente en mi huerto casero 17 vía Instagram o aquí abajo en sus comentarios. Saludos. Miren, como podrán ver, aquí está el camotito que yo les decía antes de trasplantar, quise grabarles este video para que ustedes puedan ver cómo es por dentro y de aquí del lado izquierdo podemos ver cómo ya está reproduciendo el camotito y posteriormente pues nos dará otra planta. Posteriormente ya la podremos separar y empezar a reproducir esta hermosa plantita. Miren, como podrán ver, aquí está el camotito que yo les decía antes de trasplantar. Miren, como podrán ver, aquí está el camotito que yo les decía antes de trasplantar. Miren, como podrán ver, aquí está el camotito que yo les decía antes de trasplantar.